La policía investiga un intento de hurto a la escolta de un juez de Paloquemado ocurrido esta tarde en la localidad de Antonio Nariño, que dejó un presunto delincuente muerto y otro herido. Según el reporte de la policía, el juez de garantías esperaba a uno de sus hijos en la avenida Caracas con calle Octava Sur cuando una pareja que se movilizaba en una moto intentó hurtarle el celular y un anillo a la escolta, quien reaccionó y disparó contra el conductor que murió en el lugar. La mujer que viajaba de parrillera quedó herida y fue trasladada a un centro hospitalario.